No, no he liberado. Bueno, al final he querido abrazar al equipo en el campo, cosa que no es habitual en mí, pero yo creo que era un abrazo de todos, de afición, de equipo, porque se lo ha merecido. Y no por ganar el partido, sino por la actitud, por cómo lo han levantado, por todo un poco. Y porque esta unión es la que nos tiene que... Afortunadamente tenemos la suerte de tener una afición que no le hace falta, como a otras aficiones de muchas ciudades importantes, tener que bajar a segunda para luego renacer otra vez. Y aquí estamos. Afortunadamente un equipo o una afición como la del Super Deport se da cuenta de la situación que estamos, están con nosotros y eso es lo más importante para mí del partido de hoy, de la unión de todos y quería demostrar que este es el camino, o por lo menos por eso han sido los abrazos más que liberar tensiones, que tengo otros métodos que no te los voy a contar para liberar tensiones. Sí, a ver, el primer tiempo hemos estado atascados. Tampoco hemos estado tan mal, pero con Balón hemos estado atascados. No sabíamos, la SAD no recibía donde tenía que recibir o donde él hace daño y estábamos... Con Balón, ellos no, tampoco el gol ha sido una jugada, un poco de mala suerte y un buen gol, pero no nos estaban creando demasiadas. Segundo tiempo, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que el partido ha sido más de ida y vuelta. Y en ese ida y vuelta, pues en general el equipo ha estado muy bien y Juan Carlos ha estado fenomenal. ¿Por qué? Porque no nos hacía falta llegar hasta atrás para robar. Entonces, cuando robábamos el balón, siempre teníamos a Juan Carlos o a la SAD entre líneas, la velocidad que con Sisco, con Andrés, en ese ida y vuelta el equipo se ha encontrado mucho más cómodo nosotros que el Mallorca. Eso muchas veces no se produce aunque lo quieras. Hoy sí, hoy la defensa no se metía atrás, arriesgaba en el robo, lo conseguíamos el robo, y cuando había robo siempre había gente entre líneas y superioridad. Esa ha sido la razón por la que el partido ha sido tan de ida y vuelta y hemos creado seguramente el día que más ocasiones. Lo que ocurrió en la segunda parte con la entrada de Valerón, ¿te obliga a repensar un poco cuál debe ser su papel en el equipo? Es decir, que siempre por lo menos debería estar en el banquillo para presentar una solución. Sí, a ver, yo conozco muy bien a Valerón, muy bien, y sé cuándo está bien, para empezar. Y luego, sé qué tipo de partidos le benefician, y sé qué tipo de partidos, y sé que no le puedo hacer trabajar defensivamente, porque si no, se diluye. Entonces, hay que saber manejar ese tipo de situaciones. Con todo eso, no voy a descubrir a Valerón a estas alturas. El otro día oía una tertulia que había gente que discutía con razón, planteamiento que decía que el mejor jugador, y no era gallego, ni mucho menos, que el mejor jugador de toda la historia de España, que no es Xavi, que es Valerón. Eso lo he escuchado yo hace unos días en una tertulia de Madrid, no de aquí. O sea que, pero ahora mismo hay que saber cuándo. Que a veces me quede corto en sacarlo, bien, pero sí que tengo que manejar ese tipo de situaciones, porque ponerlo siempre y hacerlo trabajar defensivamente es hundirlo, y eso está en mis manos. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, la clasificación está complicada, pero es que hoy era la primera final, quedan unas cuantas. Bueno, ha habido resultados sorprendentes. Se mete en la Real y el Getafe también hay un poco en el lío, por lo menos empiezan a mirar equipos que no han estado, todo el año hay, eso siempre es problemático, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo nosotros tenemos que seguir en esta línea de equipo. Ya veis que el equipo hace 15 días estaba mal físicamente, hoy estaban más frescos que en 15 días. Tenemos la varita mágica, bueno, pues pasan cosas que pasan en el fútbol. Ahora ya nadie hablará de la preparación física. Es así, el fútbol tiene estas cosas y las tenemos que saber, pero el equipo ha estado muy bien, está muy comprometido el equipo y tenemos que seguir en esa línea con la unión de nuestro público. Esto es algo de aquí, me gustaría que quedase claro, que aquí no jugamos el futuro ni de los jugadores, mínimamente, o del entrenador, mínimamente, nos jugamos el futuro del deportivo, nos jugamos el futuro de la ciudad. Y esa afición no nos puede fallar, como ha estado hoy, tiene que estar ahí con nosotros, porque nosotros con nuestra afición somos otro, somos otro equipo, y hoy la victoria, muy importante, aparte del equipo, es de la gente. Pero digo yo que de la primera parte de hoy se sacaron conclusiones, ¿no? El final ha sido feliz, hemos visto un deportivo que conduce muy mal, pero de la parte de pasos... Las conclusiones, a ver, yo llevo cuatro años aquí, sé los defectos y las virtudes del equipo y de los jugadores muy bien, yo sé los defectos que tengo y cuando pongo un equipo sé qué problemas voy a tener, lo sé perfectamente, ¿me entiendes? Lo que pasa es que el fútbol muchas veces te lleva a situaciones, pero yo sé en qué hemos tenido problemas este año, lo sé perfectamente, yo analizo los partidos, lógicamente, con mis ayudantes y sé las virtudes que tiene, y una de las virtudes que tenemos nosotros en este tipo de situaciones es lo que he dicho, que el equipo es equipo y que nuestra afición está con nosotros. Esas son seguramente las mejores virtudes de este grupo, que no hemos hecho un fútbol extraordinario durante toda la temporada, y también eso lo reconocemos. Dice, varios futbolistas a la hora, al terminar el partido, decían que el equipo juega mucho mejor que un balerón, y que él no lo va a decir por su personalidad, pero que entonces le tocará decirlo al resto de sus compañeros. No sé si esto es un toque de atención hacia ti, para que el futbolista de la carrera tenga más presente sobre el terreno del juego. Eso ya he contestado hace un rato, ¿eh? Si no has estado aquí, lo siento. Joder, pues ya he contestado, ¿eh? Es sobre las declaraciones de los tu propios compañeros. Y lo tomas tú como una opinión de los tu propios compañeros, ¿será de los que mejor conocen? No hay comentarios, no hay comentarios al respecto. Si eres inteligente ya has escuchado la contestación antes. Vale. Bueno, claro, vamos a... Gracias. Gracias. Gracias.